¡Suscríbete al canal! 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 Mucha suerte, novita ¡Ja! ¡Cómo mola! A ver si me dejan ya plantar Tranquilo, tío, que esto va todo solo Quiero moverme yo ¿Eh? ¿Qué es esto? Sí, porque esta casaria no la vimos Ah, no, el cartel, vale, vale, vale Una especie de letrero ¡Hala! Tiene todo tipo de información Seguro que vale la pena consultarla De vez en cuando ¡Ya, pero déjame consultarla! ¡No te pires! Si es que no me has dejado ni leerla ¡Ja, ja, ja! Vale, ya estamos en la granja Ya podemos trabajar en esas cosas Quiero ir un momento A comprobar el cartelico ese Está por aquí arriba, ¿no? Pero no sé si hay una forma de quitar zoom o algo Porque es que se ve... ¡Ah, ahí estamos! Era así, vale, vale, vale ¿Dónde está el cartel? Vale, el cartel creo que estaba en la ciudad entera, ¿sabes? Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estaba? Por aquí será, ¿no? Es que no me acuerdo de dónde se iba, tío Vale, esta es la cascada de Truén No, 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 no Será por el otro lado Que quedó el cartelito porque ponía cosas del tiempo mañana No sé qué Así que quiero echarle un vistacillo, tío Por aquí se va A la escenatura que es donde yo quería ir Lo bueno es que las pantallas de carga son súper cortas O sea, no hay menos Te has visto la pantalla de carga, ¿sabes? A ver Vale, clima hoy soleado Clima mañana soleado, vale La primera simboliza nuevos comienzos Y nuevas amistades Seguro que todo el mundo te adora Bueno, probablemente O quizás Vale, acción de gracias de primavera El 14 sábado todo el día, vale Carrera hípica ¡Qué guapo! El miércoles 18 En Plaza Jarapa Festival de la cosecha de primavera El 28 sábado de las 10 a las 18 Y eventos de escopeta de corcho Pero bueno, esto tiene muchas movidas, tío Como mola, ¿no? No nos quiero entrar a la herida de Ferran Quiero irme a mi granjita Que tenemos que ponernos ya a trabajar en ella, chicos Tenemos que poner ya a quitar piedrecitas Quitar porquerías y demás Mira las vaquitas, tío Son súper cookies Oh, podemos pillar el bicho, ¿eh? No, porque no tengo claro Si tuviera un... Supongo que tener un cazamariposas o algo así Entonces... ¿Qué pone? Echar siesta No, 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 no Que no quiero echarme siesta Seguir despierto, maldita sea Vale, pues nada De momento no podemos hacer nada, chicos Ahí Pam, pam, pam Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Oz, martillo, viejo Supongo que el martillo Es para romper los... Las piedricas, ¿no? Porque pico no tenemos, ¿verdad? Azada Oz Vale, sí, salgo el martillo ¿O no? Ahora sí, vale, vale Rompiste roca Ay, esto lo puedo coger Ah, piedra para obra Vale, 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 vale Oh, mira, mira aquí ¿Qué haces tú por aquí? Vamos a hablar con él Oh, hola, novita Vale, 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 vale El hacha será para talar esto Oh Y cogemos cositas Bueno, 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 bueno ¿Y esto de aquí? Arrancar Mejor no, llevo demasiadas cosas ¿Llevas demasiadas cosas? Ya tengo el inventario petado Hostia, tuve el inventario Dura una mojona, ¿eh? Creo que voy a empezar Por limpiar una zona Y plantar en esa zona Los nabos No sé cuándo tengo Tengo cinco, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una cosa Así me quito un hueco, ¿sabes? Vamos a Jalar aquí Jalar aquí Y vamos a plantar los nabos aquí, ¿sabes? Y así ya los tenemos Fuera del inventario Y nos ocuparán menos cosas Ahí estamos Podemos llevar más cositas al inventario Ahí estamos Y ahí estamos Vale, eso ya lo hemos quitado encima Ahora le vamos a echar agüita Vale, agüita Jeje Más agüita Más agüita Agüita ahí Y agüita ahí Perfecto Ya podemos arrancar esto Bien, además como ya tenemos uno Podemos llevar Un montón de ellos Seguramente la maleza Voy a mirar una cosa Porque la maleza Igual podemos Hacer algo con algo de esto Eh, cosechar Te da igual la maleza O sea, te la da igual, ¿no? Pero igual me cuesta menos Eh, estamina ¿Puede ser? A ver, ¿dónde está mi estamina? ¿Dónde se miraba? ¿Era aquí en el menos? Personal Estado Aquí estamos Tenemos 77, ¿vale? Si lo cortamos así Tenemos 76 Y si lo hacemos Eh, agarrándolo con las manos Arrancar Tenemos Pues Pues de hecho Eh, así no me consume nada ¿No? No, así no me consume, tío Y me dan lo mismo exactamente O sea, no tengo otra cosa Son Malezas sin más Eh ¿Y así no me consume? ¿En serio? No, no me consume nada Pues oye Lo hacemos así a mano, ¿sabes? Estaría bien que se pudiera quitar Eh Vea a través de los árboles Porque aquí hay algo Porque me sale marcado Pero no lo veo, ¿sabes? Tiene que haber alguna forma Hacer que los árboles sean Semitransparentes O lo que sea Pero no, no la veo, ¿sabes? Vale, vale, vale O sea, que si hago así No me consume nada, tío Y si lo hago de la otra forma Si lo hago con la hoz ¿Vale? Si lo hago con la hoz vieja Le voy a cosechar Cosechaste malezas Ya, ya Pero que es lo mismo, ¿no? Lo único que se me ocurre Es que te suba la La habilidad con Con la hoz O algo así, ¿sabes? Porque otra cosa No se me ocurre otra cosa Os lo digo en serio, ¿eh? O sea Útiles, tal y cual Así me gasta Y de la otra forma, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre cosecharlo Y no cosecharlo, tío? Porque no lo pillo, ¿sabes? Bueno, nada Vamos a quitar todo lo que haya por aquí Por ahora Poco a poco, evidentemente Talar Talar, claro Esto es esto Te da los tocones Entonces, pues oye, mira Por lo menos coges algo, ¿no? A cambio de cortarlo, digamos Pero con lo otro No nos dan nada Vale, pues ahora Ahí tenemos Las piedras para ahora No las voy a soltar, ¿eh? O sea Las vamos a guardar lo que sea Estos juegos generalmente Siempre te Te incitan un poco A que cuando coges Estas cosas del principio Las Las vendas O sea, las metas ahí En el cacharrito este Y las vendas Pero claro Yo no quiero venderlas Porque Seguramente luego Nos vendrán muy muy bien Tener esas piedras de obra Por ejemplo O cosas por el estilo Entonces, claro Igual te sale mejor Los primeros veces Tener Los materiales guardados Para cuando te hagan falta ¿Sabes? Aquí estamos ¿Cómo los árboles? Los árboles tampoco Sé si quitarlos Porque igual los árboles Me vienen bien Que estén ahí, ¿sabes? Voy a quitar lo que sea uno Vamos a quitar este Primero Esto de aquí Así para ver Más que nada Cómo se está un árbol entero Más que nada Vale, métele 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 Plonk Ja, 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 ja Vale, se queda el toconcito Hasta aquí, tío Vale, esto lo podemos Talar también Pero igual no nos viene bien Igual no nos viene bien Que se quede quieto, eh Pero bueno, vamos a Oh Vale, 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 vale Y esto lo que os digo O sea, si lo arranco Me da exactamente lo mismo Porque si vamos al inventario Es que lo mismo Es maleza, o sea Tengo 18, ¿no? Vamos a buscar uno Y vamos a darle con la hoz A ver si cambia algo Vale, 18 Vale, ahora tenemos 19 No pasa nada Vale, tendríamos que tener Eh, aquí Se mira Se mira aquí 19, o sea Y si hago así Tendremos 20 No, 19 No entiendo Entonces para qué me sirve Hacerlo así, tío Si es que así Encima está peor Porque no me dan La maleza O sea O sea O sea Es que encima Es peor, tío Es que encima Es peor No lo entiendo ¿Alguna utilidad Tiene que tener? ¿Estás cansado? Pues si tienes 50% ¿Alguna utilidad Tiene que tener? Pero no tengo Ni idea De cuál puede ser Lo digo en serio Nada, nada Vamos a arrancar, tío Que por lo menos Si lo puedo vender, ¿sabes? De hecho La maleza La vamos a vender Todas, dos veces ¿Sabes? Porque tampoco Mira, tío Hay un cerezo aquí Va, aquí tenemos Para rellenar la La esta, ¿no? Voy a sacar agua Vale, perfecto Así lo rellenamos del todo Va, se está haciendo tarde, ¿eh? Así que vamos a tener que ir ya Mirando de acostarnos Vamos a hacer un poquito más Vamos a quitar Estas piedritas de aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a cortar Estos de aquí Y nos vamos ya A asobarla Madre mía Se cansa muy rápido El novita este Esta aquí Vamos a quitar Esta piedritas de aquí Vale, vamos a dejar Las cosas aquí Y nos vamos a ir a asobar A ver Abre y depósito En el depósito Tengo que ir ZR Coger lo que yo quiero Vale, vale, vale Y vamos a meter Todo esto aquí Pon, 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 pon Vale, teníamos un botón Que era para lanzarlo Directamente, ¿verdad? Elegir ordenar Enviar Con la I Ya está Y lo envías Y se acabó Y ya está ahí enviado Lo demás me lo voy a guardar, ¿vale? Lo demás vamos a ir aquí A casita Lo voy a meter en el baúl Abrir la caja Nos metemos aquí Y Enviar Y enviar Así nos lo quitamos de encima Realmente alguna de estas cosas Me las podía quitar de momento Pero bueno Solo sigue un espacio Vale, supongo que luego Tenemos herramientas más útiles ¿Vale? Es así Así las tengo todas juntas ¿Sabes? Y ya está Y vamos a dormir, chicos Por aquí hay una forma de De Grabar partida Creo, si no recuerdo mal Es que viene el diario ¿Era, no? Claro, esto es para guardar partida Vale, 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 vale Vamos a guardar antes de dormir Justo Por si acaso No nos gusta Todo lo que estamos haciendo Y quisiéramos Seguir más tarde Pero vamos Tenemos todavía 45 Realmente energía No sé si Echar si está Dormir Venga, a ver a que ahora te despiertas ¿Eh? Porque, madre mía Ahí, ahí Así de la mañanita Bien tempranito, tío Venga, levanta Novita No seas vago Que tenemos mucho que hacer por aquí Pues realmente no tenemos mucho O sea, porque no No tenemos gran cosa No sé cuánto dinero tenemos tampoco Lo tenemos por aquí en el estado En algún lado Vale Igual está aquí, ¿no? Es que yo no sé cuánto Ahí está Tenemos 2110 moneditas Que nos vendrán bien, me imagino Pues para comprar una que otra cosa Así que seguramente vamos a ir a la ciudad Y vamos a ver si podemos conseguir Alguna cosita para Para plantar, ¿sabes? Más nabos O lo que sea Alguna cosita O alguna misión que podamos hacer Hablando con Con gente, ¿sabes? Por lo pronto vamos a coger más maleza Voy a coger toda la maleza que vea Porque ya que no me ocupa O sea No me consume De cansancio Voy a coger toda la que pueda Estamos Aquí se puede entrar Sí se puede entrar, tío No sé qué es Vale, para tener animalitos Es un corral Qué guay Voy a coger toda la maleza La voy a meter en el En el tracto este del Doraemon Para que me den pasta Por ella, ¿sabes? Y así ya nos hemos quitado Toda la maleza de aquí Y encima Pues sacamos beneficio, chicos Porque de otra forma Ni siquiera nos dan nada No sé para qué me sirve Lo de cosecharlo, ¿eh? O sea, prefiero Cogerlo así Que no me gasta energía Y encima Pues sacar dinero, tío Que seguramente Me ha sacado un mojón Pincha en un palo, ¿vale? O sea, no espero sacarme Una pasta ni mucho menos Con esto, pero Pero, oye Algo sacaremos, ¿sabes? Vale, vamos a arreglar aquí Dar agüita Dar agüita Dar agüita Ahí estamos Y vamos a meter aquí Pues Pero envía todo lo que pongas aquí Sí, sí, sí Ya lo sé Si lo que quieres es enviar cosas, ¿sabes? Vale, está, lo metemos ahí dentro Y ya Doraemon Cuando venga a las seis Pues se lo llevará Y nos dará La pastita al día siguiente Vamos a darnos unas vueltas, chicos Porque por aquí Poco más podemos hacer de momento No quiero tampoco gastar a A esta novita Dando vueltas O sea, dando vueltas Quitando las cosas, digo Anda, madrugada Más que los gallos ¿El viejo? Uy, ya llega la época De la siestorra ¿Esto qué es? Porque hay aquí una pala, además Supongo que esto es más tarde, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a ir Oh, mira, al alcalde Hace un clima idóneo Para trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué preguntes? Sí, estoy trabajando Sí, sí, tiene pinta Que estás trabajando Me voy a llamar Vale, vamos a dar una vueltita Por aquí Por la tienda Eh, casa de almas No Para ver qué tenemos, tío Vamos a mirar un poquito El calendario Que de hecho Tenemos por aquí, creo, ¿no? Estado, gallinas Calendario Vale De momento Estos días no pasa nada Estos días estarán hechos Pues para que Para que estés de normal ¿Vale? Vale, vamos a ver Para que estés de normal Ahí haciendo tus cositas De la granja Mira, qué guapo Una canoa aquí, tío Vale, a ver si me acuerdo Dónde es cada cosa, ¿vale? Casa de Seluna Esta es la herrería, ¿no? A ver si tenemos por aquí Algo para comprar o algo, tío Pero realmente Tendría que ir a las tiendas De De cosas normales, digamos Está sobándola, tío Están durmiendo No molestaría Vale, quizás es muy temprano, ¿no? Quizás he venido demasiado temprano Son las 8 de la mañana Igual abren más tarde Lo que sea Lo ponen aquí Examinar Vale, abren a las 10 Madre mía Cerrados, domingos y lunes Pone Mejorar tus herramientas Vale, a ver, bien Como duermen, ¿no? O sea Vale, almacenes Vamos a ver qué poner los almacenes Bueno, estas son las direcciones, ¿no? Vale Abren por la tarde, tío Vaya horarios raros, tío O sea, por la mañana Te tienes que dedicar A hacer todo lo de la granja Y ya está Porque es que poco más puede hacer Vale, 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 vale Vale, si vengo Supongo que estarán todos Aquí sobándola, ¿no? Ahora no se puede Vale, vale Ni siquiera se abre, ¿sabes? Voy a pensar Que el centro médico No tanto, ¿no? El café de late Vale, a las 12 Madre mía Aquí no se puede venir Ni a desayunar, ¿sabes? Es exagerado, ¿eh? El centro médico Digo yo que abrirá antes, ¿no? Clínica A las 10 Madre mía No te pongas malo Ante las 10 Que la tenemos, ¿eh? Vale, no, no Si está nada Seguir despierto, tío Pues nada Nos iremos a la granja A hacer cosas Porque aquí tampoco No me permiten hacer Mucho más La verdad Me ir a la granja A quitar tiestos Y movidas Porque Porque es que no puedo hacer otra cosa Básicamente Que está todo el mundo aquí sobándola Que la gente aquí duerme Hasta súper tarde Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí saldrá, ¿no? Eh, cascada de tren Granja Vale, muy bien Por aquí veo algo, ¿verdad? Si la tiendita esta Querida Aves Vale, vale, vale De momento No tengo animales A veces que no te Buenas, perdona Voy que no paro Te veo más tarde Venga, pues hasta luego Nada Vamos a Vamos a seguir con la granjita, tío Vamos a ponerla ahí bonita Porque de momento Poco más puedo hacer Así que Oye ¿Tú qué haces por aquí? ¿Qué es esta periódita En mi granja, hombre? Sacar agua Estoy mirando aquí por aquí, ¿eh? Ahí tenemos un montón de cosas En la granja esta, ¿eh? Y bichos también Vale, pues nada Nos vamos a poner a trabajar Si no queda otra Tampoco, ¿sabes? Y ahí Vale, aquí Vamos aquí Vamos a quitar estos arbolitos Porque estos arbolitos No tienen pinta Que me lo hagan para mucho, ¿eh? Vamos Me gusta que se cae en dirección Hacia donde tú estás cortando, ¿eh? O sea Está bien eso Que no sea en plan de La misma animación Siempre hacia la misma dirección Que le caiga el novito en la cabeza Y se haga ahí Como transparente Como si no hubiera pasado nada ¿Sabes? Vale, de momento Voy a dejar los arbolitos Con el toconcito debajo, ¿vale? Esto se viene conmigo Aquí nos toca martillito ¡Ey! Esto de construcción Es que esto seguro Que luego nos vale para algo, tío Toma, toma Toma Y toma Ay, mira Las piedras están súper duras, ¿eh? Las piedras están duísimas, tío Mira, tío La leche Se me va a romper el martillo este Antes de Antes de romperle este, ¿sabes? Antes de romper las piedras ¡Qué locura! Vale, piedrecita Mira, aquí tenemos otra piedra más Eh, ahí Uno, dos Ya estás cansado Tío, te cansas con nada, ¿eh? O sea, ya estás 50%, chaval Los árboles caen mucho más rápido, ¿eh? Mucho, mucho más rápido que las piedras Las piedras son exageradas, ¿eh? Madre mía lo que se lleva, tío Ahí Ahí Vale, las piedras te puedo hacer otra cosa Tengo que No, tengo que hacer con el martillo O nada, ¿sabes? Romper Vale, ahí Y ahí Vale Vamos a ver ¿Qué hora es? Las 11, ¿no? Ya podemos ir a algunos sitios Vamos a ir a ver Un poquito los sitios estos Vamos a meter primero aquí La maleza Que tenemos un montón Ahí estamos Y ahora sí que vamos a ver, pues Si podemos comprar alguna cosita Para plantar, pues no sé Algún nabo más O O lo que sea Mira, el doramón ahí abajo El doramión ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, su neo! ¿Qué haces por aquí? Buenos días Que se te espera tan temprano Tan temprano, ¿sabes? Las 11 y 28 Las 11 y 28 Se le parece temprano aquí A la gente del doramón, tío O sea, vamos a ver Cachoflojos A la 12 y 28 Ya tendrías que tener Medio trabajo hecho, ¿sabes? Vale, almacenes Abren Es que abren súper tarde O sea, abren de 3 A 8 De 3 a 8 O sea Es el horario más ridículo Que he visto en mi vida Y encima el jueves no trabajan O sea, esta peña Esta peña no trabaja ¿O qué, tío? No sé si que están aquí Bienvenido, novita Vale, pero no puedo Claro, no puede comprarle, ¿no? Ya se ha empezado el día Hombre, no, ya se ha empezado el día Que son las 11 y 45, señorita Que son las 11 y 45 Que no se puede ser tan vago De abrir A las 3 de la tarde, tío Hola, novita Me encanta este tiempo de primavera Va, este de aquí Por lo menos ya está abierto, ¿verdad? Porque es que Madre mía, chaval Sí, estos trabajan Estos trabajan, ¿sabes? Estos trabajan de verdad Madre mía, es que vaya tela Oye, he oído que has abierto una granja En tal caso, espero que seas cliente habitual ¿Por qué lo dices? Porque puedo hacer que tu azada Tu regadera Y tus otras herramientas Sean más eficientes Al principio son solo mejoras menores Pero las herramientas se estropean En nada de tiempo Pásate por aquí Cuando puedas Y te las dejaré como nuevas Pero necesitaré materiales Y pagos para engrasar Los viejos engranajes Si no encuentras materiales En la naturaleza Los vendemos aquí Te estaremos esperando Nos vemos por aquí Vale, quiero ver ¿Qué tienes en la tienda? ¿Por qué me echas? No se te ocurra echarme Vale, vale Un segundo Digo que me he echado algo Me alegro de verte por aquí ¿Necesitas alguna De mis creaciones personalizadas? A ver, mejorar Comprar minerales Vamos a mejorar A ver qué nos sale Mira, mira, ¿ves? Por ejemplo, para mejorar la azada Necesitamos 30 de cobre Que no tenemos Y Que diga Y los 30 de los bloques Esos, tío Así que nos va a venir Muy bien conseguirlos Vale, estoy viendo que Todos piden lo mismo Y cobre de momento No tenemos Pero claro El cobre igual Se le puede comprar Buah 120 1 De cobre ¿Sabes? O sea, me puedo quedar Pobrísimo ¿Y no vas a comprar nada? Bueno, es lo que hay Hasta la próxima Me puedo quedar Pero vamos Pobre no Pobrisísimo Vamos Exagerado Vale, vamos a ver Vamos a intentar hacerlo Echar una cesta A ver si nos deja Ah, ahí estamos Hasta las 15 Una cesta Ahí, al lado del río Y ya podemos ir a la tienda Además, con esto Ahora hemos recuperado Un poquito de energía ¿No? Sí, qué guay Vale, pues ni tan mal Ni tan mal Lo podemos usar por la mañana Para trabajar un poquito Y luego venir Para comprar cosas O lo que sea Vale, a ver Pasa, novita Hola, alma ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué vendes aquí? Principalmente semillas De temporada Y fertilizante Y mochilas mejoradas Redes para insectos Y más Por cierto, novita No tendrás ahí Una hoz, ¿verdad? Sí, por Si nos compras Semillas de trigo O forraje Necesitarás una hoz Para cosecharla Ah, está bien saberlo Tienes una Así que no debes preocuparte Gracias por el consejo, alma Pásate a vernos Cuando quieras Vale, a ver Que ya me enteré Quiero comprarte cositas Me resulta súper raro Que ponga una pantalla de carga Para estar en el mismo sitio Donde estamos, ¿sabes? Bienvenido ¿Has venido de compras? Sí Vale, tenemos Semillas de nabo Que se cosecha en 5 días Patatas Cultivo primavera Así que bien Que se cosechan en 8 Eh, plantas magarzas No sé lo que es Semillas de semprepanta Pasto Sígalo con la hoz Cuando crezca En unos 10 días Ah Y semilla de trigo Vale, el trigo Como veis No tiene temporada ¿Vale? Porque lo puedes cultivar Cuando te dé La real gana Así que el trigo Nos puede venir Ultra bien Vamos a pillar Eh 4 de trigo ¿Vale? Vamos a pillar Una más de nabo Para poner el huequecito Que nos falta O tengo Claro, es que la mochila Tiene que caber nada O sea, lo de la mochila Hace ridículo, ¿eh? Fertilizante caro Vale, fertilizante Nos vendría también bien Pero es que claro No podemos llevar nada más Tenemos que mirar Vale, está claro que He sido tonto Al venir así Porque tendría que haber dejado Los La madre y demás Dejarla en el En el cofre Pero bueno Supongo que más tarde Podemos conseguir un Pues una mochila más grande O lo que sea ¿Vale? De momento Estamos empezando A la gran jafony Hay que darle un poquito De colorcillo Así que lo que voy a hacer Es plantar esto Guardar lo otro Y ya está Vale, a ver, a ver Vamos Este lo voy a dejar ya arao Para luego El trigo lo vamos a poner Aquí al lado No sé cuánto ¿Cuánto hemos cogido de trigo? Cuatro, ¿no? Vale, vamos así Y así Y vamos a plantar El trigo, chicos Ahí sembramos 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 Y sembramos Y ahora Un poquito ahí de agüita Chachas Chachas Tardará más en crecer Pero como no es de temporada O sea que lo puedes poner En cualquier momento Pues oye Ni tan mal ¿Sabes? Vale, aquí vamos a guardar Las cositas Es esto Y esto Y así podemos comprar Cositas donde queríamos comprar Hace un segundito Pero bueno Tendré que mirar De dejar las herramientas Quizás en el baúl Y pillarlas Según las vaya a usar Para no llevarlas Todo el rato aquí Pues cargando en la mano ¿Sabes? Porque al final Me están quitando un hueco Del copón Para comprar Por ejemplo Que quería comprar Bastantes cositas Pero de momento De momento Que me dejen mucho Vale, venga Vamos a ver Ahora si podemos Comprar en condiciones Aunque sean tres cositas Vale, quería coger Nabo Una Ahí estamos Patata Quiero seis No, treinta y siete No, loco Con seis Vale Vale Y Vamos a coger Seis de fertilizante también Vamos a sacar unas patatas De calidad El caro no Que si no, no veas Que si no, no veas Vale Quiero ver Qué pasa Cuando no nos fertilizamos O sea Quiero ver la diferencia De fertilizar Y no fertilizar Así que voy a fertilizar Tres de patatas Y tres no Y el resto Me voy a guardar Para cuando fertilice Otras cosas que pongas de cero Porque el El nabo igual Ya no vale Porque lo pusimos O sea Lleva un par de días Aunque bueno Supongo que da igual Así que si voy a hacer eso Voy a poner Voy a hacer lo siguiente Vale Vamos a venir aquí Aramos Aramos Y aramos Le damos Ahí estamos Vale Vamos a empezar Por el nabo Aquí Vamos a echar la agüita Y vamos a hacer Estos tres de aquí Con fertilizante Con fertilizante Y los otros tres Sin Vale Y en la patata Vamos a ponerle Pues Que sí Que sí Que está Que está muy cansado Novita Si no has hecho nada Hombre Si eres más vago Loco Vamos Que todas las cosas Mira Viene Viene ya el Doramion A llevarse cosas Vamos a hacer lo mismo Con el De hecho no Mira Vamos a ponerse al trigo Al trigo Le vamos a poner Todo el abono Que podamos Y ya está Vale El Doramion Está ahí Para llevarse las cosas No sé Si tendré por aquí Para pillar más plantas No parece Lo que quiero saber Es cómo se hace Para coger Unas cuantas De una cosa Por ejemplo Que yo venga aquí Y adquiero Unas poquitas De 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 esto ¿Sabes? Para no llevarlas todas Poner Tirar Dividir Vale 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 Dividir No pero así no se divide Vale Pues tendré que hacer así Tendré que hacer así Venirme al otro lado Dividir Y quiero por ejemplo Diez ¿Vale? Y el resto Lo ponemos aquí Y lo llevamos al otro lado Vale A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Quiero ver Es para saber más o menos Que me dan por cada cosa ¿Sabes? Porque puedo ver El registro de compra Entonces veo más o menos Que me dan por una cosa Por otra Los ladrillos de momento Eso no se los voy a dar ¿Vale? Los de esos de obra Porque me viene bien Para lo otro Vale Tenemos todavía 45 Así que también nos podemos dedicar A hacer unas cuantas cositas Como por ejemplo Comper piedrolos Que las piedras están súper duras ¿Eh? Vale Estamos Mira de hecho Bueno ya es que se la ha llevado Entonces nada Voy a meter uno Simplemente Para ver cuánto nos dan por uno ¿Vale? Hacemos así Uno Para ver cuánto nos dan por uno Y ya está ¿Sabes? El resto lo guardaremos luego Voy a ponerme a romper piedras Como loco tío Hasta que tenga un 25% Creo que va a ser En cuanto rompamos esta piedra Porque estas piedras Están ultra duras ¿Eh? A ver A ver A ver A ver Es que están durísimas Tío Vale ¿Cuándo tenemos? 21% Vale Ya hemos hecho de más Ya hemos hecho de más Que se nos va a morir Novita aquí el pobre ¿Sabes? Vale A ver A ver Vamos a llevar estas cosas aquí Vamos a dejarlas metidas aquí dentro Así ya Nos quitamos las cosas encima Las enviamos ahí Y vamos a ir a dormir ¿Vale? Vamos a hacer como siempre Grabar un poquito antes Ahí estamos Pa 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 El diario Escribe en el diario Guardamos Lo veis que tiene este hueco Entonces puedes guardar en varios Por si yo le sé No quieres Quieres tener por si acaso Una marcha atrás digamos Pues oye mira Aunque tenemos lo del Lo de la cabina aquella Pero bueno Vamos a dormir Vamos a dormir Pero es que fijaos Son las 6 y 40 Y ya es de noche tío Y es que se levanta las 6 Y a las 6 no hay nada abierto tío Pero bueno Por lo menos regamos esas cositas Vale 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 Quiero ver el dinerito Que nos van Oh Buenos días Novita Oh buenos días Marina Tengo una caña de pescar para ti Vaya Porque me das este regalo tan inesperado No tienes una verdad Es por eso que A ver si vamos a pescar juntos Claro Suena el planazo Bueno bueno Ya estás ligando Novita ¿Quieres que te enseñe los fundamentos? Cuenta cuenta Quiero saber cómo se pesca tío Claro gracias Lo primero es saber Que hay muchos sitios para pescar En ríos En mar Etc Que bien Supongo que me conviene estar atento a los sitios por donde Los peces puedan picar Cuando estés en una zona de pesca Con una caña Pulsa el botón A para pescar Lanza la caña Y el corcho flotará en la superficie Cuando se hunda Pulsa A para tirar Si lo haces bien Seguro que pescas No es difícil Eso parece También puedes comprar cebo Algo que marca la diferencia Cebo Si lo usas antes de lanzar la caña Atraerás peces mejores Y serás más fácil pescarlos Que útil Además los peces varían según el clima y la hora del día Ala la pesca es más compleja de lo que pensaba Exacto Intenta cambiar cuándo y dónde pescas Nunca sabes lo que puedes encontrar Además si pasas mucho tiempo en el mismo sitio Te resultará más difícil pescar Y eso porque Cuando los peces sepan que estás ahí Se volverán más cautelosos Y te costará más atraparlos Entendido Toma nota Bueno Tengo una caña de pescar para ti Así que Pásate a recogerla Pensé que me la traías De acuerdo Por cierto Puedes pescar peces Espada en el océano No me digas Intenta atrapar unos cuantos ¿Vale? Peces espada Claro, claro Pero también se pueden pescar otros peces ¿No? Sí Pero En fin Nos vemos Esto Vale Hasta otra Es muy rara la marina esta ¿Eh? Pescar ese pez Vale Si te amo un pez de espada Te lo daré sin dudarlo Oh Estupendo Gracias Ay que se nos enamora Madre mía El novita Te ha hecho un ligón ¿Tú? Cuidado con el novita El fucker de De los peces de espada Le llamaban Vale A ver A ver Vamos a regar esto Y lo dejamos Chicos Vamos a regar esto por aquí Regamos Regamos No sé si me va a dar agua para todo Pero bueno Voy a regar esto Y ya me diréis Si queréis más O lo que sea Si veo que le dais mucho apoyo Pues igual vamos a por la caña de pescar O lo que sea ¿Sabes? Vale Me voy a quedar sin agua Ya mismo Pero aquí tenemos para recargarla Creo ¿Verdad? A ver Sí Perfecto No tengo que irme muy lejos Bien 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 Y aquí tenemos Pues las pataturas No sé cuánto dinero nos han dado A ver Supongo que tendré que ir a mirar El registro o algo Porque por aquí no lo ponen en ningún lado ¿No? Leer el diario Calendario Objetos clave Tareas Ovejas No hay gran cosa por aquí A ver Debo enviar a todo lo que pones aquí Vale Claro Esta esta mañana Nada Voy a ir a la casa del alcalde A ver lo del registro Tío Para ver pues cuánto me han dado por cada cosa Saber más o menos cuánto valen Si me conviene venderlas o no Cosas por el estilo ¿Sabes? Vale De hecho mirad Igual estábamos a por Vamos a ir un momentito por la caña de pescar también Y así vemos cómo funciona La casa del alcalde estaba por aquí ¿Verdad? Sí Justo Es que vaya casoplón que me lleva aquí el amigo ¿Sabes? Hola señor alcalde Eh ¿Dónde se veía el registro? ¿Verdad? Por aquí dentro ¿No? ¿Verdad por aquí dentro? Sí Vale Y se mira Aquí ¿No? Creo que es Vale Aquí hay insectos Aquí hay peces Receptarios Aquí hay productos Calidad No sé cuánto Vale muy bien A ver Vale aquí hay nada Pero quiero verlo del Lo del registro Lo del registro Que me dijo que era ahí ¿No? O sea Se fue a mirar el registro aquí Yepa ¿Qué quiere hacer? Guía de insectos Guía de peces Recetario Galería No importa Recetario Vanada Son para recetas ¿Dónde me dijo que miraba el registro tío? Pues ya que era ahí ¿Eh? O sea Aquí vale 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 Ah pero no puedo ver el precio por cada uno Vale hemos mandado 48 y nos han dado 480 Eso significa que cada uno vale 10 ¿Vale? Y le hemos dado 10 de madera y nos ha dado 100 Eso significa que cada uno vale 10 también Vale 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 Todavía sé algo de matemáticas chicos A partir de ahora lo que haremos es Cuando tengamos un objeto nuevo Que si queramos saber cuánto vale Le mandamos primero 1 Entonces ya sabemos cuánto vale vale sea Que tanto la maleza Como la de la blanda Vale 10 Así que todas la maleza Encontramos bien esta Vale por aquí nada El nabo le dimos unos Y nos dio un 110 Así que Los nabos hay que conseguir Hay que conseguir bastante chicos Dan bastante pastuki Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Si veo que os gusta mucho 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 Y que hay tanta apoyo como viste Dice el primero Pues subiré más Y si no pues me pondré por mi cuenta Hacer la granjita y demás Que la verdad es que el juego Está bastante bastante atendido Y me encanta como se ve Ya lo dije otra vez Me parece súper adorable Como se ve el juego Pero bueno Ya miréis vosotros Si queréis más o no Así que nada Si os gustó Si os olvidéis Dejadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra